El piloto británico Lewis Hamilton advierte que no se quedará callado a pesar de las normas anunciadas recientemente por la Federación Internacional de Automóvil, FIA por sus siglas en inglés. Los estatus actualizados en diciembre prohíben a los pilotos hacer declaraciones políticas, religiosas y personales si no están previamente aprobadas por escrito. El 7 veces campeón dijo que seguirá haciendo uso de la plataforma global para promover temas importantes como la justicia social, el racismo, los derechos humanos y defender a la comunidad LGBTQ. La mayoría de los pilotos han criticado el cambio pero no fue hasta el miércoles durante el lanzamiento de Monoplaza 2023 de Mercedes cuando Hamilton se refirió al tema.